Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, viernes 31 de enero y a esta hora, 2.15 minutos, nos vamos a trasladar al Tribunal Supremo de Justicia, inicia el año judicial, lo vemos. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, atención presentes. ¡Gracias! Al hombro ¡Ajero! ¡Llevo luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón! ¡Llevo en mi sangre la espuma del mar, y el horizonte en mi sol! Iniciamos esta transmisión desde la sede principal del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Caracas a propósito de la apertura de actividades judiciales correspondientes a este año 2020 con la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la combatiente Cilia Flores. ¡Llevo luz y tu aroma, y el humor de ella, no hay pura canción que merecerá! ¡Llevo luz y tu aroma, y el hablar de ella, no hay pura canción que merecerá! ¡Talala! Y un día cuatro de febrero, calurosa madrugada, Venezuela despertó del sueño en que reposaba al escucharse en el aire sonaron toques de diana del periodo de dictadura por el ambiciosa y tirana tres décadas, cuatro años, cumplen nuestra democracia y un virus de corrupción le destrozan las entrañas ampones de cuello blanco, depositan en las bancas los millones del petróleo la sangre de nuestra patria aumentando el capital de la creoya burocracia, generando carestía hambre con el miseria humana pero entre tantos misterios no grandes se ocultaba y emulando José Antonio el catire de la lanza al gran Ezequiel Zamora y otros héroes de la patria surgió el comandante Chávez Ortiz Cárdenas y Ardiaga lanzando un grito de alerta para que toda la patria supiera que todavía hay hombres de rey siacasta capaces de transformar a esta enferma democracia y el pueblo aclamó sonriente al bisnieto de Maizancha que viva Nicolás Maduro que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez primera compatiente doctora recibimiento a esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro es importante destacar que lo acompaña el presidente del Tribunal Supremo de Justicia magistrado Michael Moreno quien también es presidente de la sala de casación penal a esta hora el jefe de estado venezolano saluda a cada uno de los magistrados a los 32 magistrados que conforman la sala plena también está presente la primera vicepresidenta del alto juzgado del país magistrada Indira Alfonso Izaguirre presidente de la sala electoral así como también el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia magistrado Juan José Mendoza Hober en esta oportunidad saluda a la magistrada Gladys Gutiérrez presente en esta importante actividad esta actividad que se estará realizando en el auditorio principal del máximo juzgado del país el Tribunal Supremo de Justicia es un saludo a cada uno de los que conforman es importante destacar que el orador de orden en esta oportunidad este 31 de enero será el magistrado Iván Darío Bastardo Flores presidente de la sala de casación civil el acto tiene como objeto presentar ante el país el informe anual del poder judicial correspondiente al año 2019 y dar inicio formal a las actividades judiciales tienen también este recibimiento a cargo de la orquesta y coro sinfónico juvenil de Caracas interpretando el tema Venezuela también interpretó el cubirito Luis Lozada acá presente en los espacios del Tribunal Supremo de Justicia y también el pueblo acompaña en esta oportunidad al presidente constitucional Nicolás Maduro el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo órgano del sistema judicial de Venezuela sustituyó en 1999 a la Corte Suprema de Justicia el TCJ está compuesto por 32 magistrados divididos en 6 salas sala de casación social sala de casación penal sala de casación civil sala electoral sala político-administrativa y la sala constitucional además es importante resaltar que el poder judicial debe garantizar la estabilidad del país y el accionar de las instituciones del Estado de Derecho en el marco de la Carta Magna en fiel cumplimiento a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el poder judicial enfrentará con la ley cualquier acción de desestabilización en el país y vaya que durante el año 2019 tuvo ese trabajo también de combatir de neutralizar todos estos planes golpistas a través de sentencias acá emitidas y gracias al trabajo de estos 32 magistrados que conforman la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia importante también que en el año 2019 el 10 de enero del año 2019 se celebró acá en estos espacios justamente lo que fue esa juramentación para un segundo mandato constitucional del presidente Nicolás Maduro 2019-2025 ante el desacato en el que se encuentra la Asamblea Nacional acá los niños jóvenes del país en este motivo acto cultural a esta hora se instala el Tribunal Supremo de Justicia en pleno desde el auditorio principal del máximo juzgado del país la entrada de los 32 magistrados que conforman la sala plena en este acto solemne que se estará realizando a propósito de la apertura de las actividades judiciales correspondientes al año 2020 por supuesto como comentamos con la presencia del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros quien estará también en estos espacios lo acompañan al presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello así como también el contralor general de la República Elvis Amoroso la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena importante además destacar quienes se encuentran presentes en este solemne ciudadano secretario sirva a informar el objeto de la misma el Tribunal Supremo de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha fijado esta oportunidad para que tenga lugar la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año 2020 a este acto asiste el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela igualmente se encuentran presentes el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente presidente del Consejo Moral Republicano y presidenta del Consejo Nacional Electoral la vicepresidenta ejecutiva de la República ministros y ministras del Poder Popular gobernadoras gobernadores alcaldesas y alcaldes el honorable cuerpo diplomático acreditado en el país oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana distinguidas personalidades especialmente invitadas al igual que jueces rectoras jueces rectores presidentas y presidentes de los circuitos judiciales de las diferentes circunscripciones judiciales del país se designa una comisión integrada por los magistrados y magistradas María Carolina Amelias Vilma Fernández Inocencio Figueroa Yanina Carabin de Díaz quienes acompañarán al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela hasta el estrado ha sido designada pues una comisión de magistrados quienes estarán recibiendo al presidente constitucional Nicolás Maduro y además acompañándolo al auditorio principal esta comisión de magistrados está conformada por María Carolina Amelias quien es presidente de la sala político-administrativa los magistrados Inocencio Figueroa Yanina Carabin y Vilma Fernández estarán acompañando al jefe de estado venezolano al auditorio principal donde se va a estar celebrando esta sesión solemne es importante compartir con ustedes algunos datos durante el 2019 el magistrado Michael Moreno cumplió una agenda de cooperación en materia judicial con la Federación de Rusia la República Popular China Turquía Cuba así como también otros países en los que se sellaron estos lazos de cooperación y hermandad desde el Tribunal Supremo de Justicia condenaron además los planes terroristas para subvertir el orden y la paz en Venezuela Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en compañía de la Comisión designada de magistrados del máximo juzgado del país lo acompaña la Presidenta de la Sala Político-Administrativa María Carolina Amelias Inocencio Figueroa Yanina Carabín y Vilma Fernández a esta sesión solemne a propósito de la apertura de actividades judiciales correspondientes al año 2020 en informe de gestión judicial del año 2019 están presentes acá en el auditorio principal la Presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello así como también el Presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela Elvis Amoroso en esta importante actividad en relación a este inicio de actividades judiciales Ciudadanos Secretarios sirvas a informar el orden del día orden del día de la presente sesión solemne primero himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo segundo presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y palabras de apertura de las actividades judiciales del año 2020 por el ciudadano Presidente del Tribunal Supremo de Justicia magistrado doctor Michael José Moreno Pérez tercero discurso de orden a cargo del magistrado doctor Iván Darío Bastardo Flores presidente de la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia designado por unanimidad orador de orden en sesión solemne ordinaria de la sala plena de fecha 27 de noviembre de 2019 himno nacional de la república bolivariana de Venezuela gloria al bravo pueblo interpretado por la orquesta sinfónica juvenil de Caracas acompañada por una representación de niños y niñas del núcleo orquestal del Tribunal Supremo de Justicia dirigida por el maestro Rodney Villamizar ¡Gracias! ¡Gracias! A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, el vilemonismo de obra de su voz, el vilemonismo de obra de su voz. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, el vilemonismo de obra de su voz. El poder judicial y el Tribunal Supremo de Justicia se han elegido como la garantía de defensa de la constitución y de la soberanía. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael José Moreno Pérez, contentivas del informe de gestión judicial correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y declaratoria de la apertura de las actividades judiciales del año 2020. Constituyente Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República. Doctora Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Magistrada Indira Alfonso Izaguirre, primera vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y demás magistradas y magistrados de este alto tribunal. Doctor Tarek William Saad, fiscal general de la República. Doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Constituyente, doctora Silvia Flores, primera combatiente de la República. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República y demás vicepresidentes sectoriales, ministras y ministros del Poder Popular, integrantes del Gabinete Ejecutivo. Doctora Carmen Marisela Castro, defensora pública general. General en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Excelentísimos señores embajadores, honorables encargados de negocio y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país. Licenciado Rafael Lacaba, gobernador del Estado de Carabobo. Ciudadano Darío Vivas, jefe de gobierno del Distrito Capital. Doctor Omar Alfredo Mora Díaz, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Magistradas y magistrados eméritos del Tribunal Supremo de Justicia. Magistrado Marcos Medina Salas, vicepresidente de la Sala Político Administrativo e inspector general de tribunales. Magistrado Guillermo Blanco Vázquez, director general de la Escuela Nacional de la Magistratura. Doctor Jesse Arias, director ejecutivo de la magistratura. Secretarios y secretarias de la Sala y jueza de juzgado de sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. juezas, rectoras y jueces rectores, presidentas y presidentes del circuito judicial penal de cortes de apelaciones. Juezas y jueces superiores de instancia y de control e itinerantes en las materias contencioso administrativo, contencioso tributario, civil, mercantil, penal, agrario, laboral, lopna, violencia de género y penal municipal de las diferentes circuncriciones judiciales del país. oficiales generales y superiores, integrantes del sistema judicial penal militar. Magistradas y magistrados suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Servidoras y servidores públicos del Tribunal Supremo de Justicia. Fiscales del Ministerio Público y defensores públicos ante la Sala del Tribunal Supremo de Justicia. Distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. El 2019 fue un año de desafíos y enseñanzas. Fue el periodo en que los venezolanos empezamos a creer en nuestra propia capacidad de resistir los embates de la política y élites y la presión de los imperios contra un país que decidió ser verdaderamente libre e independiente. El pueblo de Venezuela rechaza las pretensiones de los traidores. Aquellos que, amparados en las atribuciones que el pueblo les dio, decidieron darle la espalda para unirse en un complot con gobiernos extranjeros y sus lacayos, desconociendo no sólo la Constitución y las leyes, sino lo más sagrado que tenemos como país, nuestro deseo de paz y soberanía. Desde nuestros espacios de dignidad vemos el círculo de los traidores, de aquellos que pretenden usurpar las funciones de las autoridades legítimas de este país, con el único propósito de repartirse privilegios políticos y económicos. Durante este año vivimos el sabotaje eléctrico, producto de la desesperación de los halcones del imperio, quienes utilizando a nuestros hermanos, que por historia libertaria y unidos por el padre de la patria, no han dejado de conspirar contra nuestra soberanía en un acto de infamia que sólo pretende aterrorizar y quebrar la voluntad de una nación libre y soberana. No puedo dejar de mencionar el lamentable intento de insurrección que, orientado por sus amos del norte, dirigieron un pequeño grupo de traidores, quienes en base a las mentiras pretendieron seducir a los miembros de la Fuerza Armada Nacional para protagonizar un acto bochornoso e irracional. Un llamado sordo a ignominia, donde una vez más el pueblo y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana derrotaron con lección patriótica, quedando claro que nuestras instituciones concebidas en democracia y en tiempo constituyente sólo obedecen los mandatos de nuestra Constitución y el pueblo. Pero más allá de estas circunstancias, la historia que siempre nos revela que los traidores se procuran héroes insensatos y se desvanecen al mismo ritmo en que aumenta su ambición. El pueblo digno, las instituciones del Estado y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre demostrarán que su independencia y soberanía superan las intenciones de los gobiernos imperiales y sus lacayos, de supuestas sanciones ilegales que no son más que el nuevo modo de agresión de la guerra económica promovida por el Imperio de los Estados Unidos contra el mundo y una forma clara y avanzada de terrorismo. El pueblo noble de Venezuela seguirá demostrando que es muy superior a sus pretensiones de dinero y poder y se sobrepone a los sueños del gobierno de las élites. Señoras y señores, el despertar de la conciencia es algo tangible que se antepone ante toda conspiración. Por ello, desde el Poder Judicial decimos con convicción que la justicia llegará con firmeza a los responsables de los daños que procuran hacerle a todo un país y a su pueblo noble y valiente. El imperialismo intenta esconder que muchas naciones perdieron su identidad y su derecho a la autodeterminación sólo por creer en sus promesas, pues nada bueno se debe esperar de aquellos quienes apoyados en su fuerza bélica y su deseo de conquista invadieron territorios, usurparon la autoridad legítima de gobernantes, dominaron a los pueblos y los convirtieron en vasallos de un gran amo que todo lo decide a la espalda y que todo lo controla fuera de sus fronteras. El pueblo de Venezuela conoce muy bien la historia y reconoce que es digno heredero de las glorias de sus próceres libertadores en una lucha incansable para concebir nuestras libertades. Somos un pueblo que no se doblegó a la aventura golpista, a la anarquía y al desorden. Un pueblo que rechazó las imposiciones y amenazas del imperio creyéndose los más poderosos del mundo y cada vez estamos más conscientes de nuestra identidad y del derecho supremo a nuestra autodeterminación. Así está formado el pueblo virtuoso de Bolívar, de Sucre, de Miranda y del comandante Hugo Chávez, quienes ofrendaron su vida en el deseo ferviente de ser libres. Esta elección histórica está presente en la mente de los gobernantes de las naciones del mundo. Venezuela no caminará por oscuros senderos, pues desde hace mucho tiempo Venezuela decidió ser libre e independiente y transitar por el camino perfecto que plasma nuestra Constitución. Y para eso el Poder Judicial Garante de la Paz y la Legalidad trabaja y seguirá trabajando incansablemente para ser fiel a nuestro juramento de preservar la ley y cumplir el mandato constitucional de construir el Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Ahora bien, luego de esta breve introducción debemos hacer un pequeño resumen de lo que fue la actividad en el año 2019 que desplegó nuestro máximo tribunal por la defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho. Como máxima garantía de justicia y paz fue la juramentación del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro para el periodo 2019-2025 celebrado en sesión de la Sala Plena en cumplimiento de lo establecido en el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y conforme a la interpretación realizada por la Sala Constitucional de este máximo tribunal en virtud del desacato flagrante por parte de la Asamblea Nacional. Durante el 2019 este máximo tribunal en sala plena se sentenció 10 asuntos relacionados con la investigación y aprehensiones flagrantes de diputados a la Asamblea Nacional incursos en hechos irregulares constitutivos de delitos contra el Estado, la seguridad y la paz de la República donde se acordaron medidas cautelares y medidas de aseguramiento de bienes y personas a los fines de establecer las responsabilidades a que hubiera lugar en el proceso que adelanta la Fiscalía General de la República. El trabajo jurisdiccional de las salas estuvo caracterizado por la resolución de 2.893 asuntos discriminados de la siguiente manera sala plena 115, sala constitucional 520, sala de casación penal 247, sala de casación civil 621, sala político-administrativa 816, sala social 496 y sala electoral 78. La sala constitucional estableció con carácter vinculante la doctrina que permite a la víctima directa o indirectamente, en los supuestos allí señalados, el ejercicio de la acción penal con prescindencia del Ministerio Público, la cual también tendría efecto en el procedimiento especial de responsabilidad penal del adolescente, en cuanto sea compatible. La sala de casación penal estableció que mediante el análisis de los elementos objetivos que determinan la tipicidad del delito de tráfico de drogas, se determina su momento consumativo como parámetro que delimita la competencia del órgano jurisdiccional, así como los criterios determinantes respecto a la configuración del delito de desaparición forzada de personas, como un aporte decisivo para la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho en el marco de la regulación nacional e internacional. La sala de casación civil estableció el criterio que regula el procedimiento ordinario civil, permitiéndose que se realicen actos de forma oral, bajo los principios procesales de concentración y de inmediación. La sala político-administrativo profirió el criterio sobre el procedimiento aplicable para el trámite del amparo cautelar y otras medidas solicitadas conjuntamente con las demandas de nulidad en actos administrativos. La sala de casación social publicó el criterio sobre la autorización de viajes para niños, niñas y adolescentes, así como los lineamientos de actuación procesal respecto a las solicitudes y autorizaciones judiciales para viajes de niños, niñas y adolescentes al exterior del país. La sala electoral formuló el criterio donde estableció que el derecho de la participación electoral en las asociaciones regionales y federaciones del deporte a los fines de la elección de sus autoridades se hará a partir de la información contenida en el Registro Nacional de Deporte, la actividad física y la educación física. A tales efectos se brindará, mediante los órganos del poder electoral, la asistencia y el apoyo técnico y logístico nacional e internacional a la Comisión Electoral de la Organización Promotora del Deporte de Carácter Asociativo. Todos estos criterios son una muestra del trabajo realizado por cada una de las salas que conforman este máximo tribunal, en ejercicio de sus potestades y competencias constitucionales y legales. En otro orden de ideas, durante el año 2019, el Tribunal Supremo de Justicia ejerció sus competencias constitucionales en actos trascendentales para el país, como lo fue juramentación del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro para el periodo 2019-2025, sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año 2019 y presentación de informe de gestión correspondiente al año 2018. Entregas de propuestas de la reforma de la ley contra la corrupción, con el fin de ser incorporadas al debate nacional. Reunión sostenida con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de garantizar el cumplimiento de la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, por parte del sistema de justicia venezolano. Reunión sostenida con la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el marco de la visita que realizara en el país, con atención a una invitación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro. Desarrollo de distintas actividades académicas en el marco del convenio de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y el Tribunal Supremo Popular de la República de China. Constitución de la Mesa Técnica sobre los Derechos Humanos, donde participan los representantes de cada uno de los entes del Poder Judicial, así como cada una de las salas integrantes de este alto tribunal, con el objeto de discutir y sugerir los criterios apropiados para el resguardo de los derechos humanos dentro del marco de la competencia del Poder Judicial. Creación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Circunción Judicial del Estado Táchira, con sede en la ciudad de San Antonio. Apertura del curso académico diplomado en Derecho Agrario, impartido por magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. Primer Congreso Internacional de Derecho y Justicia Electoral, operativo de acciones estratégicas para el descongestionamiento de las salas de retención preventivas en todo el territorio nacional, con la participación del Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Servicio Penitenciario, CICPC, Creación de Proyectos para la Regulación y Titularidad de los Jueces y Juezas que integran el Poder Judicial. De igual forma, el Tribunal Supremo de Justicia obtuvo gran connotación y reconocimiento internacional en virtud de su destacada participación y representación en diversos eventos internacionales, tales como participación en la décima conferencia internacional conmemorativa sobre la ejecución de los actos judiciales organizados en Rusia, reunión con el presidente de la Corte Suprema de Rusia, intensificaron las relaciones institucionales entre el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y la Corte Suprema de la Federación Rusa, acordándose la ejecución de actividades académicas conjuntas, así como la asesoría técnica en materia de informatización de la justicia venezolana. Intervención en la segunda ronda de taller vigésima de la vigésima edición, judicial iberoamericano, bajo el eje temático la sostenibilidad de la paz social, retos de la administración de justicia en Iberoamérica ante las exigencias del nuevo milenio, celebrada en Lisboa, Portugal. Participación en la tercera conferencia de asociación de magistrados electorales de las Américas, celebrada en la Ciudad de México. Firma el convenio de cooperación institucional entre el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y la Corte de Casación de la República de Turquía, donde se estableció el marco de regulación de las relaciones entre ambas instituciones para el intercambio de documentos, la promoción y ejecución conjunta de actividades académicas y la digitalización de los procedimientos y trámites judiciales para la modernización del sistema de justicia. Visita a las sedes judiciales de la República de Turquía, donde se efectuó el intercambio de ideas y experiencias prácticas a la luz de los sistemas judiciales de ambas naciones y se ofrecieron soluciones para el mejoramiento de la actividad judicial en ambos países, así como las formas más efectivas de la aplicación de la ley penal y el combate de la delincuencia transnacional. Reunión de trabajo con el ciudadano ministro de Justicia de la República de Turquía, donde se establecieron las bases para concretar la finalización del convenio de extradición entre ambas naciones. Encuentro con la presidenta del Consejo de Estado de la República de Turquía, donde se acordó la redacción y firma de un marco de cooperación entre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y el Consejo de Estado de ese hermano país. Participación en el Foro Mundial sobre el Estado de Derecho en la Internet realizado en la República Popular de China, espacio académico donde se intercambiaron experiencias y se discutieron los problemas y las propuestas para combatir las amenazas que representan los ciberdelitos y regular las relaciones derivadas del comercio electrónico bajo la plataforma del Internet. Encuentro con el presidente del Tribunal Supremo de China, donde se conversó sobre la realidad jurídica de Venezuela, así como la revisión y profundización de los alcances del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y el Tribunal Supremo Popular de la China. Cabe resaltar que esta máxima instancia del país ha dado cumplimiento a los compromisos del Sistema de Naciones Unidas mediante la presentación de Propuesta de Reestructuración del Servicio de Aguasilazgo, la cual fue presentada por la máxima autoridad en la Conferencia Internacional sobre la Ejecución de los Actos Judiciales, celebrada en el mes de julio en la Federación de Rusia. Informe presentado por el Poder Judicial venezolano a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe final presentado por el Poder Judicial venezolano para la evaluación que será sometido nuestro país sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Informe presentado por el Poder Judicial venezolano para la evaluación del informe de cumplimiento de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Informe presentado por el Poder Judicial venezolano para la evaluación del cumplimiento de las convenciones internacionales sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial. Por otra parte, debo resaltar el trabajo de las Comisiones de Género y de Responsabilidad Penal de Adolescentes, quienes durante el pasado año realizaron las siguientes actividades. Foro Internacional en el Progreso de la Mujer en el Mundo, con especial referencia a las Naciones Palestina y Cuba. Con motivo del noveno aniversario de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial se realizó evento titulado Erradicación de la Violencia contra la Mujer y sus Logros. Participación en el debate constituyente, reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esta oportunidad quiero resaltar el compromiso del Poder Judicial en el combate y erradicación de la violencia contra las mujeres y en especial atención en contra del delito de femicidio en nuestro país. Cuenta nuestra sociedad con un equipo sensibilizado para atenderlas y protegerlas de las agresiones a las que históricamente se han sometido. Creación del proyecto de reestructuración de la jurisdicción especializada en materia de responsabilidad penal de adolescentes. Evaluación formativa y prospectiva de la jurisdicción especial penal de responsabilidad de adolescentes. Generando el informe, análisis de los datos extraídos por la Oficina de Desarrollo Informático de los Sistemas de Gestión Judicial Independiente, Juris 2000, relativo a la reincidencia de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Primer boletín de indicaciones mínimos de la Justicia Penal Juvenil de la República Bolivariana de Venezuela. En cuanto al desarrollo de las actividades jurisdiccionales en el ámbito nacional, debemos reconocer que a pesar de las circunstancias extraordinarias producto del sabotaje eléctrico, ingresaron un total de 368.283 causas y decididos por los tribunales de la República un total de 435.229 asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país. Además, resulta importante destacar la labor de los órganos del Poder Judicial conformados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría General de Tribunales, quienes en el desarrollo de la gestión correspondiente al año pasado concretaron las siguientes actividades. Dirección Ejecutiva de la Magistratura Dotación de 7.414 uniformes para el personal empleado y obrero Dotación de 3.049 kits de útiles escolares para los hijos de los trabajadores Ejecución del Plan Vacacional 2019 para los hijos e hijas de los funcionarios del Poder Judicial Organización de 537 jornadas sociales beneficiando a 76.069 funcionarios dotación de 756 equipos e insumos informáticos a distintas sedes en el ámbito nacional tales como fotocopiadora, lacto-CPU, entre otros Desarrollo de módulos y sistemas informáticos Instalación de los sistemas Oracle y Yuris 2000 en los estados Aragua, Varina, Falcón, Guarico, La Guaira y Monagas Implementación y puesta en marcha de 7 nuevos tribunales en el ámbito nacional 9 procesos de mudanza de tribunales de nuevas sedes en el ámbito nacional 189 remodelaciones de espacios donde se aplicaron medidas preventivas y correctivas a las sedes judiciales y administrativas de todo el Poder Judicial En relación a las actividades desarrolladas por la Inspectoría General de Tribunales se efectuaron 316.056 inspecciones lo que traduce en un incremento del 97,31% con relación al año 2018 Aprobación de la propuesta por parte de la Junta Directiva de este alto tribunal para modificar la estructura de la Inspectoría General de Tribunales en una unidad administradora desconcentrada sin firma Aprobación del manual de descripción de cargos por competencia de inspectores e inspectoras de tribunales Fortalecimiento del Sistema Único de Asuntos Disciplinarios, Inspección y Vigilancia Atención al Ciudadano y Sustanciación Este fortalecimiento permitirá centralizar y uniformar la información visualizar la data gerencial y disciplinaria de las juezas y jueces de la República La Escuela Nacional de la Magistratura realizó 75 actividades académicas entre ellas diplomados, conversatorios, foros, cursos, talleres y programas capacitando un total de 11.971 asistentes También debo resaltar la actividad jurisdiccional desarrollada por el Circuito Judicial Penal Militar quienes durante el año 2019 ejecutaron 11.940 actos inherentes a su competencia y desarrollaron 31 actividades académicas para la actualización y mejoramiento de las actividades judiciales Por todos estos logros alcanzados agradezco a todos los jueces y juezas, personal administrativo y obrero que se encuentren en servicio a lo largo y ancho de todo el territorio nacional He recibido muestras inequívocas de su compromiso con la institución y con el país y los invito a continuar siendo un instrumento de justicia y paz social Desde este máximo tribunal tenemos la convicción que la justicia no solo es la voluntad de darle a cada quien lo que corresponde pues ella debe sustentarse en un sistema que garantice al ciudadano el ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación, con prontitud y excelencia y con estos principios estamos empeñados El Tribunal Supremo de Justicia demuestra la acertada visión del poder constituyente respecto a la estructura que dio al texto fundamental la posición material y formal que de acuerdo a las normas constitucionales estructuraron el perfil de este máximo órgano de jerarquía jurisdiccional ha dejado en claro ser la adecuada considerando que tiene como fin entre otros aspectos asegurar la integridad, supremacía y efectividad de la Constitución Durante los múltiples acontecimientos que en el plano político y social impactaron en nuestro país el Tribunal Supremo de Justicia asumió el rol constitucional de contener en forma eficaz la arbitrariedad de las diversas actividades delictivas y amenazas contra la institucionalidad nacional evitando con su actuación el caos y la desarticulación de la República pretendida por agentes internos y externos Los conflictos políticos al igual que cualquier otro que surja en el núcleo social lo asumimos en el plano de la institucionalidad y con fundamento a nuestras normas rectoras únicos elementos capaces de sostener la cohesión social necesaria para mantener el conjunto de caracteres que llamamos Estado Este máximo tribunal en medio de la convulsión que ha intentado generar la política y la irresponsabilidad de estos factores desestabilizadores se ha erigido en un muro de contención contra la ilegalidad y la anarquía hemos sido a lo largo de cada uno de los incidentes el escudo de la constitucionalidad En este sentido entendemos que frente a las adversas manifestaciones de los factores que entienden la política como una herramienta para atentar contra las instituciones republicanas la posición de este cuerpo colegiado ha sido y seguirá siendo determinante para mantener el orden a través de la imposición del Estado de Derecho Podemos decir que frente a la arbitrariedad impondremos el imperio de las normas frente a la ilegalidad la justicia frente a la locura que pretenden desquiciar la sociedad la cordura que imponen las instituciones Hoy más que nunca debe existir la colaboración entre las distintas ramas del poder público Si bien es cierto que este máximo tribunal continuará firme garantizando los valores superiores del ordenamiento jurídico no es menos cierto que ante la brutal campaña internacional desarrollada con el fin de desconocer y de legitimar al gobierno legalmente constituido debemos estar integrados creando un bloque o muro de contención para evitar que estos planes o conspiraciones se lleven a cabo Ya para finalizar quiero expresar nuestro reconocimiento al presidente Nicolás Maduro Moros quien actuó con nervios de acero convocando al diálogo y abriendo los espacios para dirimir nuestras diferencias para dirimir nuestras diferencias en paz y con la más absoluta verdad estoy seguro que muy pronto veremos los resultados de ese camino buenos y trascendentes para el destino de la patria adelante presidente todo nuestro apoyo que esto sirva para el antídoto a quienes quieren la intervención extranjera la guerra y la muerte para nuestro país concluyo afirmando que creo en la voluntad inquebrantable de un pueblo heroico decidido a ser libre cuya conciencia se nutre por años de historia libertaria creo en la dignidad e identidad única e irrenunciable de ser venezolano forjada por la sangre de los hijos e hijas de los procesos de la independencia y amantes de la libertad creo en la capacidad y el ideal de sus ciudadanos para remontar las situaciones más complejas al margen de las circunstancias más apremiantes porque las amenazas de los poderosos imperios no acabarán con el deseo de seguir siendo una nación libre e independiente creo en la justicia como resultado de un proceso continuo de evolución guiado por el espíritu de las leyes y orientada a establecer un verdadero estado democrático social de derecho y de justicia con estas palabras doy inicio al año judicial dos mil veinte muchas gracias con las palabras del presidente del tribunal supremo de justicia magistrado Michael Moreno inician las actividades judiciales correspondientes al año dos mil veinte durante su discurso ha precisado el TCJ es el escudo de la constitucionalidad seguiremos manteniendo el orden apegados a la carta magna debemos crear un bloque de contención de los poderes públicos del estado así como también felicito al presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro por actuar con nervios de acero apostando siempre al diálogo y además ha sido pues el defensor de la constitución ante los ataques ante la conjura internacional durante el año dos mil diecinueve así como también precisaba el uso de orden a cargo del magistrado doctor Iván Darío Bastardo Flores presidente de la sala de casación civil del tribunal supremo de justicia entonces toma la palabra el magistrado Iván Darío Bastardo Flores presidente de la sala de casación civil quien en esta sesión solemne es el orador de orden buenos días saludo al pueblo todo de Venezuela en este día tan especial constituyente Diosdado Cabello Rondón presidente de la asamblea nacional constituyente magistrado Michael Moreno presidente del tribunal supremo de justicia ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela doctor Elvis Amoroso presidente del consejo moral republicano y contralor general de la república doctora Tibisay Lucena presidenta del consejo nacional electoral magistrados y magistrados del tribunal supremo de justicia doctor Tareguilán Saad fiscal general de la república doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo constituyente Sila Flores primera combatiente de la república doctora Delcy Rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la república y demás vicepresidentes sectoriales ministras y ministros del poder popular del gabinete ejecutivo doctora Carmen Maricela Castro defensora general pública defensora pública general general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa y demás oficiales generales y almirantes integrantes del estado mayor superior de la fuerza armada nacional bolivariana excelentísimos embajadores honorables encargados de negocio y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país licenciado Rafael Lacaba gobernador del estado Carabobo ciudadano Darío Vivas jefe de gobierno del distrito capital magistrados y magistrados de méritos del tribunal supremo de justicia juezas rectores y juezas rectores presidentas y presidentes de circuitos judiciales penales de cortes de apelaciones juezas y jueces superiores de instancia y de control e itinerantes en la materia constitucional administrativa constitucional tributario civil mercantil penal municipal agraria laboral locna violencia de género de las diferentes circunstancias judiciales del país oficiales generales superiores integrantes del sistema penal militar servidoras y servidores públicos del tribunal supremo de justicia apreciados familiares que me acompañan en el presente día de hoy distinguidos invitados especiales representantes de los medios de comunicación social señoras y señores hoy acudo aquí al auditorio de este acto tribunal con mucho respeto lleno de inmensa emoción y pleno de compromiso para mí es un honor haber sido designado por mis colegas en sala plena para ser el orador de orden de este acto solemne de apertura del año judicial 2020 con el cual se da inicio a las actividades judiciales en todo el país atendiendo lo dispuesto en el artículo 26 de la ley orgánica del poder judicial estoy aquí frente al pueblo de Venezuela de mis compañeras magistradas y mis compañeros magistrados a ustedes invitados especiales colegas a mi familia amigas y amigos medios de comunicación para hacerle un reconocimiento todo al pueblo de Venezuela en ocasión a esta actividad tan especial no pretendo hacer un discurso académico ni hacer una disertación filosófica en este acto si pretendo reflexionar desde lo más profundo de mi ser sobre los hechos recientemente acontecidos en nuestra patria este año 2019 imposible extraerme en un discurso que no tome en cuenta el sufrimiento que este año recién culmina tuvo el pueblo de Venezuela yo me siento parte de esa totalidad no está mi naturaleza ni en mi ética personal ni profesional alejarme de esa cuenta realidad que tanto nos angustió y abrumó en los días pasados sin detrimento de ello académicos filósofos pensadores libertadores me acompañarán en este recorrido quizás en algún momento pensé en disertar sobre algún tema en particular o algunas cuestiones también de interés para la nación pero un episodio familiar me hizo retomar esta dirección he preguntado a los jóvenes de la familia estudiantes de derecho si sabían que eran monómeros y ante la respuesta transitorna de un no le pregunté por circo si sabían cuál era la situación de circo y vuelvo a escuchar otro no por respuesta pensé no no puede ser algo estamos haciendo mal y dije no es suficiente con lo que estamos haciendo con la juventud hay que insistir hay que sacarla de esa indiferencia con la que recibí aquella respuesta cómo van a defender la patria si no conocen nuestra historia reciente como ellas muchos jóvenes y adultos pero tengo la tranquilidad de saber que miles millones están dispuestos a honrarla y a luchar por ella y con Simón Bolívar decimos más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza y necesario es repetir reiterar e insistir hasta el cansancio las causas y consecuencias de lo vivido 500 años de resistencia no bastan para defender a nuestro territorio del colonismo y nuestra autodeterminación 200 años no bastan para detener las pretensiones imperiales de un imperio o de otro venimos desde la época de la colonia desde la época de nuestra independencia viviendo presiones agresiones asedios y disputas que aún parecen que están lejos de resolverse es un conflicto latente es una batalla de visiones contrapuesta del mundo y de modelos de democracia errores seguros que se han cometido errores pero nada justifica atentar contra la vida de un pueblo que está en paz y quiere seguir preservando la paz logros logros muchos habría que visibilizarlos más muchos más varias repúblicas varias repúblicas varias repúblicas tuvo costos materiales hubo sacrificio de los cuales fue sometida la república perdonen la vida la república costó muchas vidas de venezolanas y venezolanos muchos y pasaron muchas batallas varias repúblicas tuvo costos materiales hubo sacrificios a los cuales fue sometida la patria pero a pesar de tantas dificultades y de la dominación extranjera surgieron opciones ideas a favor del conocimiento se evidenció la probidad la ética y brilló el amor patriótico por una venezuela que merecía en ese entonces tanto como hoy que sus hijas y sus hijos fueran ciudadanos plenos de derechos pero también de deberes Simón Bolívar nos dejó un ejército libertador forjado al sudor de las batallas de independencia y a un pueblo humilde que luchó hasta desterrar al imperio español de nuestras tierras que hoy en su descendiente está multiplicado por miles por millones los cuarteles en las calles en el campo en las sierras en el barrio en las montañas en las llanuras en fin están atentos al llamado del clamor de la patria porque cuando dicen dice Bolívar cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla pensando lo vivido más recientemente en el año 2019 digo con José Francisco de San Martín de Matorra también prócer y libertador cuando la patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla con ese espíritu vengo hoy ante ustedes la patria de Simón Bolívar está bajo amenaza de sus habitantes sea cual sea su condición símbolo condición política ideológica de culto o religiosa económica social debe despertar y animarse a ver en retrospectiva y más allá sin miedo lo que pudiera pasar y lo que pasaría si los halcones de la guerra y sus soldados deciden avanzar en sus planes de destrucción del tejido económico social del país aniquilar un proyecto democrático participativo y protagónico y ponerle las manos a las riquezas energéticas y naturales que la madre tierra nos ha dado cuando decía a sus soldados me refería me refería a los soldados de sus propios ejércitos extranjeros pero también a las venezolanas y venezolanos alineados que sin duda perdieron en el camino su identidad y su amor por la patria y la nación venezolana atentos estamos atentos hemos llegado a un 2020 junto al pueblo de Venezuela de pie y con dignidad para decirle al mundo aquí hay Venezuela para rato prueba que nos ponen prueba que superamos obstáculos que nos ponen obstáculos que superamos y eso justamente eso es lo que nos ha fortalecido nos ha unido una vez más como nación y nos ha dado más conciencia colectiva con una mejor visión de futuro nos ha ampliado el horizonte porque ahora iniciando este 2020 tenemos mejor perspectiva de la que teníamos hace un año se ha logrado ampliar y diversificar las posibilidades que como nación tenemos al día de hoy y esto en todos los ámbitos de nuestra vida porque algo ha cambiado y nos ha cambiado las circunstancias del país no son las mismas y con ellas nosotros también hemos tenido que ir cambiando evolucionando y alcanzando nuevos horizontes así son las crisis Charles Louis de Second Dat varón de Montecute dijo cito una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a la sociedad y me pregunto cuando una injusticia hecha a todo un pueblo ¿cómo se llama? y cuando esa amenaza la impulsan y la promueven venezolanas y venezolanos contra su propio pueblo ¿cómo se llamará? el pueblo de Bolívar no se rinde viene con un nuevo impulso como una topadora resurge miremos hacia adelante recordando errores las traiciones esas las cosas que no hacen corregir el rumbo pero con la claridad meridiana de que la marcha es hacia adelante hacia el futuro y el futuro es nuestro de las mujeres y hombres de buena voluntad que creen en el proyecto de país plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente aprobada el 15 de diciembre de 1999 aceptada por el pueblo a través de un referendo popular y con una única enmienda que fue aprobada en el referendo constitucional del año 2009 el proyecto de una nueva constitución como modelo de país procuró distanciarse del modelo neoliberal que predominaba en Venezuela y demás países de América Latina desde fines de los 80 convirtiéndose en un modelo alternativo de enfoque social progresista y profundamente democrático que rápidamente consiguió en los enemigos de la patria sus detractores fueron años de confrontación y popularización política ese proyecto de país en el que creímos masivamente desde su génesis ha sido baicoteado asediado y amenazado no creamos que este escenario que vivimos el año pasado tiene origen reciente no Venezuela siempre ha estado en la mira de las grandes potencias imperiales nosotros somos un país apetecible para las grandes corporaciones que gestionan recursos energéticos y naturales a gran escala el imperio existe y nos necesita debilitados con instituciones frágiles divididos y subordinados a sus intereses no hay democracia en este continente que haya soportado tanta agresión como la de nosotros la de estos tiempos recientes cada proceso democrático cada fiesta democrática supone una amenaza para el imperio norteamericano cada proceso participativo protagónico eleccionario le da una estocada a sus intereses porque supone una fortaleza como nación desde allí desde 1999 somos una amenaza porque desde ese entonces nos convertimos en una esperanza para la región y el mundo quiero saber quién contra eso pasaron los años y fuimos descubriendo traiciones siempre financiadas por una minoría apátrida que se confabula con individuos organizaciones y gobiernos extranjeros en estos 20 años transitamos momentos muy álgidos y difíciles para la nación venezolana nada más mencionemos rápidamente algunos procesos que vivimos en un golpe de estado fracasado en abril 2002 pedidos de renuncia a los presidentes Chávez y Nicolás Maduro marchas protestas hechos de violencia por parte de grupos paramilitares colombianos paro petrolero en diciembre de 2002 presión internacional primeros sabotajes del sector eléctrico del país recrudecimiento de acciones violentas como la salida se inician las guarimbas firmas de decreto del presidente Obama declarándonos una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de América intentos en magnicidio en grado de frustración tanto al presidente Chávez como al presidente Nicolás Maduro denuncias a nivel internacional de la ruptura del orden constitucional atentado nuevamente contra la tranquilidad de la nación ataques armados a instalaciones oficiales imposición de sanciones a autoridades venezolanas por el departamento del tesoro de Estados Unidos y la Unión Europea también congelan todos los activos venezolanos sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos imponen la prohibición de transacciones con bonos venezolanos y de PDVSA esto es un apretado resumen de lo transitado en 20 años todo con la intención de declarar a Venezuela como un estado fallido han sido años difíciles muy difíciles y así transitamos un proceso que se soñó pacífico con dolor y lágrimas en ocasiones y cada año se convertía en un desafío y en un reto José Martí José Martí héroe y prócer cubano decía que las únicas clases y razas que permitiría son las razas morales con ello decía los hombres iban en dos bandos los que aman y fundan los que odian y deshacen esto es así al día de hoy cuando pensamos y revisamos lo que la población venezolana ha vivido estos últimos 20 años pero tenemos que decir que hemos llegado al 2020 de pie con dignidad y comprometidos con la defensa de la patria convencido de que necesario es vencer en cualquier circunstancia con la voz y al lado del pueblo en un ambiente de paz somos mayorías los que amamos y fundamos somos mayorías los que día a día trabajamos por el bienestar de esta patria que se llama Venezuela ¿cómo es posible que un grupo de personas que dicen ser venezolanas y también son pueblo atentan contra la paz de la nación y la vida de otros venezolanos ¿cómo se explica eso? Pueblo no es solo el más vulnerable los más vulnerables sí son los que más sufren las consecuencias de agresiones como las que hemos vivido pero quienes agreden a su país se olvidan que pueblo es una totalidad que nos identifica en nombre del pueblo de Venezuela el proyecto de los autoproclamados está inspirado en el neoliberalismo en recetas duras y fraudulentas de organismos y aparatos financieros financiados que internacionalmente se suponen o suponen bonanza económica y equilibrio financiero de una nación pero que no necesariamente se traduce en bienestar social es un proyecto que profundiza las desigualdades desarma a los pueblos los exfolia y exprime una vez agotados los asfixia logrando hacerse de sus riquezas las cuales distribuyen entre los que más tienen eso justo no es de esa receta vinimos muchos pueblos latinoamericanos y Venezuela entre ellos tenemos muy fresco todavía las consecuencias del caracazo del año 1989 no permitiremos que volvamos a vivir esa tragedia social aquí las instituciones funcionan y el pueblo le da su respaldo participando movilizados y asumiendo protagonismo como únicos garantes de que la soberanía reside en el pueblo y lo ejerce activamente no solo en los procesos electorales lo ejerce también en su vida cotidiana aquí estamos en una democracia vigorosa regida por el imperio y la ley y un pueblo que la respalda resguardada por una fuerza armada nacional que también ha sido asediada y vilipendiada a todos sus miembros mis saludos y mi respeto son pueblo hecho ejército luis brito garcía en su ensayo pueblo y ejército nos plantea que cito la alineación del pueblo y ejército tienen efectos colaterales cierra la cita y si lo hemos sentido en carne propia y agrega históricamente todas las experiencias revolucionarias incluso las burguesas han sido objeto de una agresión internacional continúa diciendo contra casi todos nuestros países se activaron en distintas épocas agresiones directas o indirectas del imperio con sus propios tropas o valiéndose de cipayos de países vecinos o quintacolumnas internas parece una casualidad pero no en nuestra historia reciente así ha sido y todavía lo es y sigue diciendo cito hacia Venezuela la punta la codicia de las grandes potencias ávidas de saquear sus hidrocarburos la estrategia más obvia para ello consiste aquí abro paréntesis aquí digo cualquier cualquier casualidad con la realidad que vivimos es pura coincidencia cierro paréntesis consiste en activar un conflicto con un país vecino como el que durante casi una década enfrentó irak e irán paramilitares y narcotraficantes infiltrados desde la hermana república progresivamente se instalan en nuestro país conquistan posiciones instalan imperios fundados en el miedo la corrupción el narcotráfico y el juego el juego constituyen lavadoras para legitimar capitales de origen criminal establecen vínculos con la oposición apátrida y mantienen vivos los que siempre los ligaron con la derecha de Colombia y prosigue desde años se activa una campaña de descrédito en los medios hace poco se añaden a ella un bloqueo a las importaciones de armamentos un intento de embargo de bienes de PDVSA en el exterior la acusación de país narcotraficante y de país supuestamente protector del terrorismo y dice casi en forma melancólica y aquí una visión clara del futuro que el profesor veía que se aproximaba dice nada desaría tanto como equivocarme pero no es imposible que nuestro país tenga que enfrentar en el futuro una progresiva activación de políticas agresivas e internacionalistas por primera vez en la casi dos centurias transcurridas desde la independencia Venezuela debería enfrentarse en una confrontación internacional esto es tan así que más allá de sorprendernos nos ponía en ese momento en un desafío inmenso como nación prepararnos para el futuro pero el futuro señores y señoras es hoy y es tan cierta esta afirmación que en aquel momento lo afirma agregando ello replantea las cuestiones de la doctrina militar de la política internacional de la preparación para la guerra asimétrica y de cuarta generación de los mecanismos para la integración de las grandes masas a la defensa y de la nueva política de alianzas es una experiencia histórica apasionante convertida sometida a todo tipo de ataques y de cuyo éxito dependen el destino de Venezuela y en buena medida la integración regional como sabemos esta agresión a nuestro país ha sido en el ámbito nacional e internacional en el nacional lo estuvimos revisando y en el continente internacional que tuvimos una agresión de las que llaman multiforme plena de intolerancia política e ideológica pero de más ambiciosa y con intereses muy definidos en nuestros recursos estratégicos frente a esta realidad tan elocuente nos seguimos preguntando cuáles son los argumentos esgrimidos por la comunidad internacional para seguir apoyando tanto de Satino a estas alturas de los acontecimientos nacionales e internacionales creen ustedes que los actores nacionales y extranjeros que agreden a la patria lo hacen en nombre de la democracia de la libertad de Venezuela por los derechos humanos sobre este último hemos sido testigos de los últimos seis meses del año 2019 que existe una lectura selectiva de la defensa de los derechos humanos en gobiernos e instancias internacionales cuando se trata de Venezuela ¿por qué? nos asombra que esos actores observen evalúen y juguen lo que recientemente ha pasado en algunos países del Caribe y de Sudamérica con otros criterios distintos con los que evalúan a Venezuela es grotesco ya no hay cuidado en la forma ni disimulos tenemos que decir que por lo menos llama la atención la lectura de algo interesada sesgada cuando de Venezuela se trata pido disculpas por la digregación pero lo tenía que decir que fuertes son las resoluciones y declaraciones sobre derechos humanos cuando se trata de nuestro país y que laxas y débiles los llamados que hacen los gobiernos de otros países cuando hay violencia ejercida por los aparatos opresores de esos estados violan derechos humanos y concretan golpes de estado ya los pueblos no son los mismos la conciencia cambió reconocen y defienden su derecho a una vida más digna y se activan movilizados por una conciencia colectiva recordamos a Alfred de Sayas experto independiente de organizaciones de Naciones Unidas de la ONU presentó en septiembre de 2018 su informe sobre Venezuela en el 39 periodo de sesiones de derechos humanos de la ONU en el cual recoge la visión de lo que fue su visita a Venezuela en noviembre de 2017 en este informe se confirman las verdaderas causas de la grave crisis y penuria que afectan a la población derivadas de la imposición de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y Canadá la Unión Europea y de países vecinos como Colombia a ello se suman las consecuencias de la guerra económica impulsada por factores internos de poder desde hace 20 años este informe fue descalificado y desoído en su momento pero los hechos y declaraciones de altos funcionarios de gobierno de Estados Unidos de América le han dado la razón hubo una lectura desinteresada por un sector de la comunidad internacional y de los partidarios de la agresión de la agresión internacional con la intención de delegitimar un informe que sólidamente afirma que las sanciones contra Venezuela constituyen crímenes de lesa humanidad la teoría pesada de la mediática internacional hizo su trabajo y catapultó el informe porque finalmente era una versión contraria a los intereses de quienes habían querido y quieren promover de forma inducida el caos en nuestro país Alfred de Sayas argumenta que este tipo de sanciones están orientadas al fracaso de los países que proponen un nuevo paradigma socioeconómico distinto al capitalismo cuestión que conlleva la imposición de medidas coercitivas y unilaterales para lograr el fracaso de esa economía y a su vez justificar el cambio de gobierno esto es una grandísima verdad para los incrédulos y para los enemigos de la patria porque se ufanan nacional e internacionalmente de estar al frente de esta conspiración también afirma que algunos países prefieren prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano con la expectativa de que el país se sumerja en una crisis humanitaria para justificar la intervención militar un año más tarde bajo la serie internacional se invita al país a la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet y en el mes de julio de 2019 en el marco del 41 aniversario sesión del consejo de los derechos humanos de la ONU en Ginebra presenta un nuevo informe muy esperado por los detectores de Alfred Sayas según informe de la cancillería venezolana países del mundo como Rusia China Turquía Belarus Maymar Irán Cuba Nicaragua Bolivia y la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América rechazaron en la ONU el informe de la alta comisionada repudiaron el informe presentado fundamentalmente porque el informe invisibiliza las consecuencias del bloqueo económico y financiero que afecta a la población venezolana y omite las garantías que en materia de derechos humanos se han alcanzado en estos años aún se sigue escribiendo una narrativa de agresión al pueblo de Venezuela y tejiendo versiones inescopulosas para justificar una intervención militar que acabe con la vida democrática del país y sus instituciones alerta estamos alerta entonces nos preguntamos ¿qué tiene que ver la democracia la libertad de Venezuela y los derechos humanos de su población? el asedio de grupos políticos opositores en el ámbito nacional y de gobiernos organismos internacionales coaliciones de países en el escenario internacional agresiones diplomáticas declaraciones e intervenciones de varias naciones desconociendo a nuestras autoridades y a nuestra soberanía presiones políticas internacionales el congelamiento de activos en el exterior el robo de infraestructuras estratégicas como CICCO el primer activo venezolano en el exterior Monómeros filial de la empresa petroquímica Pequibén segundo activo en el exterior del estado venezolano el bloqueo de cuentas en bancos extranjeros la guerra económica de actores nacionales con la complicidad de gobiernos extranjeros como el ataque a la moneda nacional contrabando de extracción y la presión financiera los nuevos intentos de las llamadas guarimbas pretendiendo preparar terrenos para una acción militar extranjera olvidando que en el año 2017 sus acciones llegaron a ser terroristas la consecuencia de que aún tenemos del decreto del presidente Obama cuando nos declaró una amenaza inusual y extraordinaria la amenaza la provocación permanente de gobierno vecino de una acción armada la caída sin precedentes de los precios del petróleo la continua agresión de diferentes gobiernos de la región por razones ideológicas el inicio de reclucimiento de medidas unilaterales coercitivas y legales del presidente Trump solicitadas por actores opositores venezolanos violando toda normativa del derecho internacional la intensificación de la guerra económica con el objetivo de aniquilar la economía la manipulación del dólar paralelo y el bloqueo económico financiero el bloqueo comercial la usurpación de cargo del presidente de la república en nombre de una supuesta usurpación la violencia de grupos paramilitares en la frontera el uso psicológico de las redes sociales la criminalización de la migración venezolana el uso de una supuesta ayuda humanitaria como excusa para una agresión sin precedente de gobiernos extranjeros en primera persona el sabotaje a los servicios públicos incursiones en nuestras aguas jurisdiccionales y en nuestro espacio aéreo provocaciones en la zona del exequivo amenazas de pretensiones de hacerse con nuestras riquezas con nuestros hidrocarburos la estrategia desestabilizadora del 30 de abril llamada llamada Operación Libertad iniciativa que también fracasó denunciadas en reiteradas ocasiones y en espacios multilaterales por supuesta violación de los derechos humanos y por el narcoterrorismo a través de voceros nacionales e internacionales de muy altos perfiles políticos pero sin pruebas en ocasiones esto lo hicieron desde el país considerado el mayor productor y exportador de drogas ilícita y desde uno de los países con mayor consumo de drogas del mundo en fin el mundo al revés Galeano para usted de contar esto es un resumen una pincelada de lo vivido en el año 2019 todo ello y mucho más violando en forma fragante nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación con todo ello pretendieron y pretenden aislarnos políticamente y diplomáticamente y asfixiarnos económica y financieramente en fin quebrarnos negar la vida económica social de la nación pero no no pudieron no podrán quisieron privar a las venezolanas y venezolanos de sus insumos básicos y despojarlos de nuestra voluntad soberana de labrar nuestro propio destino toda esa operación llevó a acuñar aquella frase que vimos repetir en muchas ocasiones hay un imperio decidido a mellar y destruir la dignidad de un pueblo pero no aquí estamos de pie habría que agregar un imperio y sus aliados acciones todas que van contra las normas del derecho internacional pero además hubo saña hubo intención hubo caras del espectro político nacional e internacional pidiéndolas y celebrándolas sin ir tan lejos hace pocos días vimos al ciudadano autoproclamado suplicando nuevamente en nombre de la democracia a gobiernos extranjeros que se profundicen las sanciones lastimando y prolongando el sufrimiento del pueblo de Venezuela hecho público notorio y comunicacional traición a la patria así se llama eso esta agresión a nivel internacional no hubiese sido posible sin la complicidad y el llamamiento de un grupo de la oposición venezolana que abandonó la lucha política descuidó a sus seguidores optó por una alianza internacional pretendiendo la destrucción de un proyecto de país muchos huyeron al exilio quizás perseguido por su propia conciencia todo este todo este sedio tampoco hubiese sido posible sin la fuerza y los recursos de los grandes medios a la orden de intereses extranjeros el espacio de las redes sociales y demás herramientas del ciberespacio también ha sido campos de batalla desde donde se ha influenciado la situación política y el devenir en estos años se nos llegó a poner por momentos como centro de disputa de grandes potencias porque esa provocación con que interés Venezuela nunca ha sido pretendida nunca ha pretendido ser titulada por ninguna potencia extranjera ni mucho menos ser trofeo de ninguna guerra es justo reconocer que más de 100 naciones y diversos movimientos sociales del mundo salieron en defensa de esta patria a ustedes nuestro agradecimiento recientemente la asamblea general de la ONU de las Naciones Unidas aceptó las credenciales del gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro Moros que validan como el único representante de Venezuela ante el organismo multilateral esto es una gran noticia que contribuye con la paz y la tranquilidad de Venezuela alguien se preguntó antes de actuar a quien les afectarían las decisiones que estaban tomando más allá de las pretensiones de derrocar a un gobierno legítimamente electo a quien o a quienes afectaba allá Venezuela adentro tierra adentro llano adentro barrio adentro esos quienes sufrieron y sufren las consecuencias tienen rostro de hombre de mujer de niña de niño de joven venezolano esos han sido víctimas de la guerra multiforme que potencias extranjeras y enemigos de la patria de Simón Bolívar decidieron hacerle a nuestro país persiguiendo sus propios y más oscuros intereses el pueblo todo de Venezuela ha sido afectado de una o de otra manera con los impactos de tanto de Satino en nombre del supuesto sufrimiento del pueblo venezolano la estrategia fue más sufrimiento y que sufrimiento si hay que decirlo las venezolanas y los venezolanos sufrieron sufrimos estos últimos años especialmente el año 2019 y sufren hoy en menos medida por resolver y atender sus necesidades más sentidas la angustia de saber la ausencia de la escasez de tal o cual cosa produjo muertes sufrimiento y desequilibrios a las venezolanas y los venezolanos más vulnerables el de menos recurso que a nadie más a ellos especialmente mi saludo solidario y mi reconocimiento Mario Briceño y Ragorri en su libro mensajes sin destino y otros ensayos nos dice cito nuestro pueblo tiene ansia de sentirse y realizarse en venezolano rechaza a nuestro pueblo todo ordenamiento enderezado a aminorar la fuerza de su soberanía y a disminuir el tono de su independencia si en realidad las clases altas están comprometidas en una política entreguista la mayoría del pueblo piensa y siente de distinto modo frente a todo lo anterior ustedes saben cuál fue la respuesta pueblo pueblo y más pueblo movilizado con instituciones del estado venezolano velando por garantizar que la letra de la constitución de la república boliviana de Venezuela establece y dice Venezuela se constituye en un estado social de derecho y de justicia y eso hay que impedir que se diluya un pueblo que se comportó con dignidad firmeza y más compromiso más solidario que nunca con su vecino con su familia y conocidos aunque no compartieran iguales signos políticos eso ha hecho esta crisis que las venezolanas y los venezolanos nos reencontremos en nuestra cotidianidad en forma heroica fueron miles los que en forma anónima salieron a desarrollar sus poderes creadores y a jurársela a la adversidad el pueblo de Venezuela surgió y amaneció este 2020 como un pueblo digno que se le ha plantado nada más y nada menos a las amenazas recibidas de la principal potencia imperialista del mundo y sus seguidores para reclamar su derecho al futuro y el futuro es hoy el mundo ha sido testigo de quienes han sido cómplices de los desatinos de un grupo de venezolanas y venezolanos que cegados por la ambición del poder han amenazado y han lastimado a sus propios connacionales el mundo también ha sido testigo de que Venezuela ha sido sometida a las pruebas a la agresión al asedio como pocos países en el mundo estos últimos años y la respuesta de Venezuela no hubiese sido posible sin el armado compacto de una institucionalidad sólida consagrada en la constitución de la república bolivariana de Venezuela mediante la cual se ha dado seguridad jurídica e institucional al accionar del estado venezolano en estos tiempos difíciles con dificultades con muchas dificultades se pudo superar pruebas tras pruebas obstáculos tras obstáculos para llegar al 2020 en paz esa paz que le duele a los que quieren y ambicionan la guerra pero Venezuela es tierra de paz y Suramérica pese a quien le pese seguirá siendo tierra de paz un 2020 que se ilumbró con optimismo con la mirada puesta en el apego institucional y constitucional consolidando la articulación entre los poderes públicos y con una efectiva aplicación de la justicia miro un pueblo más fortalecido que nunca y una fuerza armada nacional fiel a la constitución garante de la soberanía y defensora de la paz empezamos un 2020 votando la de honrón esperemos que ahora los enemigos de la patria no se pongan esperamos que ahora los enemigos de la patria no se pongan a jugar un extraín en amañado sino que volvamos al juego limpio de la democracia de la defensa de su institucionalidad del desarrollo económico con un desarrollo social con equidad como la constitución nos lo establece avancemos en hacer posible y más eficiente nuestro accionar para garantizar la existencia de un estado pleno de justicia de derecho con equidad social y compromiso es y será de todas y de todos ahí les dejo una invitación una invitación al trabajo colectivo donde prive la ética donde logremos la concentración de esfuerzos y el imperativo ético en el accionar de todas las instituciones del estado este 2020 tenemos que lograr la reinterpretación de nuestra realidad resignificar nuestro accionar redescubrir el espíritu heroico y guerrero de nuestros antepasados y decirle al mundo que seguiremos buscando junto al pueblo y la fuerza armada nuestro destino que sin duda no es más que vencer vencer porque nacimos para ser para vencer y no para ser vencido ser una patria libre independiente libre y soberana es nuestro compromiso que cada acción respuesta e intervención que realicemos desde cada espacio de decisión sea local comunal municipal regional nacional internacional interprete y actúe sobre las necesidades y el sentimiento de las grandes mayorías haciendo más eficiente a la justicia y dejando que en cada decisión el sentido virtuoso de la justicia se derrame en forma prudente firme y segura pensando en la satisfacción del pueblo de Venezuela al hacer lo justo por ello entendemos que el estado venezolano dio en el 2019 y hoy lo sigue haciendo una respuesta serena ética oportuna integral a las víctimas de esta guerra multiforme que afectó despedadamente la vida de la población venezolana y lo hizo cada poder público desde sus ámbitos de acción el ejecutivo se desplegó con sus capacidades y prioridades en la inversión de sus recursos para atender diferentes frentes de las necesidades de la mayoría de la población en lo económico en lo social en lo político en lo cultural y así las instituciones del estado actuaron en consecuencia una respuesta interesante fue la constitución de la mesa de diálogo nacional desde aquí saludo esa iniciativa que viene a contribuir para preservar la paz en el país con respecto a esta iniciativa cito una respuesta que Sócrates le dio a Calicles en un debate que mantuvieron sobre la retórica en los diálogos escritos por Yoya y por Platón cito dicen los sabios amigo Calicles que el cielo la tierra los dioses y los seres humanos se mantienen unidos por la comunión la amistad el buen orden la autodisciplina y la justicia y a causa de esas cualidades mi amigo Calicles llaman a esta totalidad orden y no desorden ni disciplina cientos de miles de años después podemos estar de acuerdo con Sócrates el filósofo que menos manuscrito dejó pero gracias a Platón su discípulo podemos hoy en día mantener vivo su pensamiento ahí en ese libro realizando algunos de sus diálogos la retórica aparece en un terreno de disputa filosófica entre quienes la definían como discurso para la persuasión basado en el conocimiento otros la asociaban a la manipulación o a la omisión y otros como los sofistas la vinculaban más a la emocionalidad y la poesía Aristóteles Sócrates y Platón defendían la existencia de una retórica basada en la filosofía que perseguía metas más ilustradas y concretas Aristóteles la definían como asociada a la persuasión con base a un razonamiento práctico a un diálogo para resolver asuntos humanos y a la dialéctica un instrumento para el debate filosófico herramienta para público selecto con objetivos de aprendizaje mediante la prueba del conocimiento probable ahí creo que está el centro neurálgico del diálogo esa cita que acabamos de escuchar nos plantea que en el encuentro la comunión la sociabilidad debe privar el interés superior sobre los intereses particulares para que no prevalezca el caos y el desorden y se erija la paz ese debe ser el espíritu de cualquier espacio de diálogo que se genere entre venezolanas y venezolanos para lograr y mantener la paz la patria es lo primero a propósito de esta iniciativa de diálogo nacional recordamos a Norberto Bobbio jurista filósofo político italiano quien defendió abiertamente en materia política a la democracia los derechos del hombre y la paz como tres tres ideales considerados vinculados entre sí dice que derechos del hombre democracia y paz son tres momentos necesarios del mismo movimiento histórico sin derechos del hombre reconocidos y protegidos no hay democracia sin democracia no se dan las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos en otras palabras la democracia es la sociedad de los ciudadanos y súbditos que se convierten en ciudadanos cuando les son reconocidos algunos derechos fundamentales habrá paz estable una paz que no tenga la guerra como alternativa solamente cuando seamos ciudadanos no de este o aquel estado sino del mundo no quisiera despedirme sin antes recordar que el día de ayer 30 de enero se conmemora 205 años del fallecimiento de José Félix Rivas prócer joven que luchó ante a muchos jóvenes inexpertos la mayoría seminaristas y estudiantes de la Universidad de Caracas dado lo mermado que estaban las tropas que venían luchando por la por la independencia José Félix debe ser inspiración para nuestra juventud y motivación para todas y todos los venezolanos por su valentía arrojó compromiso patrio enfrentó en la batalla de la victoria el 12 de febrero de 1814 junto a Vicente Campoelías al temible José Tomás Boves con tropas también repletas de compatriotas atraídas y convencidas de superar la crisis de la república y lograr la libertad también supuso dolor para Bolívar en alguna medida eran venezolanas enfrentados a venezolanos es recordado en la historia para aquella por aquella proclama que hizo al animar ese día a sus tropas en esta jornada que será memorable ni un podemos optar entre vencer o morir necesario es vencer viva la república reseñas de la historia señalan que triunfó en la batalla y al tener Bolívar noticias del suceso le concedió a Rivas el título de vencedor de los tiranos hoy podemos decir que nosotros seguiremos venciendo hoy en este día tan especial hoy venezolanas finalmente quiero darle las gracias a Dios por el día tan especial por la familia que tengo por la familia que la vida me ha dado y por la patria donde nací y vivo muchas gracias palabras del orador de orden magistrado Iván Darío Bastardo Flores presidente de la sala de casación civil durante esta sesión solemne de apertura de actividades judiciales correspondientes al año dos mil veinte el orador de orden magistrado Iván Darío Bastardo Flores ha precisado hemos llegado al dos mil veinte de pie ante las adversidades el pueblo se levantó con dignidad salud al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro decisaba el magistrado Iván Darío bastardo tenemos instituciones sólidas la legitimidad en el voto popular así como también la importancia del discurso de orden se ordena su publicación en vista en vista de la trascendencia y lo significativo de este acto se invita al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para que se dirija al podio de oradores y transmita unas palabras al pueblo venezolano se ha aplaudido hasta ahora el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro el público se pone de pie para recibir aplaudir al jefe de estado venezolano máxima autoridad de la república bolivariana de venezuela esto ante los constantes planes conspirativos de la ultraderecha venezolana a todos y a todas sé que ninguno de nosotros almorzados y podemos entrar en fase de desesperación en cualquier momento soy consciente de eso pero también soy consciente de lo importante de este acto institucional que cada año se realiza al inicio del mes de enero estamos hoy en 31 de enero ya se fue el mes de enero como dice Silvia siempre me dice desde el primero de enero me dice ya se fue el año y cuando llega diciembre no te lo dije ya se fue el año 2020 es un año de grandes retos querido compañero Diosdado Cabello Rondón presidente de la asamblea nacional constituyente señoras vicepresidentas Tania Gladys compañero Michael José Moreno Pérez presidente del tribunal supremo de justicia señores magistrados señoras magistradas mi respeto mi cariño compañero Elvis Uidrobo amoroso contralor general de la república presidente del consejo moral republicano doctor Tarek paladín de la justicia y campeón de la lucha ante la corrupción Tarek William Satt fiscal general de la república doctor Alfredo Ruiz defensor del pueblo doctora Tibisay Lucena heroína de la institucionalidad democrática del país presidenta del consejo nacional electoral señoras rectoras mi abrazo a Luis Emilio Rondón por favor se lo dan personalmente señora vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez vicepresidentes de gobierno ministros ministros queridos compañeros de la fuerza armada nacional bolivariana general en jefe Vladimir podrina padrino almirante en jefe Remigio Ceballos señores oficiales un acto importante siempre de reflexión desde adentro hacia adentro y hacia el pueblo de reflexión del papel que debemos jugar en el momento histórico que nos toca vivir hacer siempre la referencia a el año 2019 es reconocer sobre todo y por encima de todo no solo las dificultades los ataques la vulgaridad moral y política de nuestros enemigos conocida y reconocida en el mundo la decadencia moral la payasería la estupidez de la conducta política de los enemigos de nuestra patria externos e internos sino que creo que cada vez que revisamos cada vez que vamos más a profundidad de lo que fue el combate de nuestra sociedad de nuestras instituciones de nuestro pueblo de la unión cívico-militar en el año 2019 tenemos que resaltar como elemento fundamental la fortaleza moral de las instituciones del estado venezolano y la fortaleza de la democracia protagónica de las libertades públicas la fortaleza de la república como un todo y es allí donde debemos apuntar a la fortaleza de la institucionalidad del estado de la democracia no hay democracia sin pueblo democracia sin pueblo es una farsa la democracia burguesa una farsa la democracia siempre tiene que ser del pueblo con el pueblo y con el pueblo como siempre se recuerda la máxima de Abraham Lincoln con el pueblo para el pueblo y desde el pueblo diríamos en Venezuela todas las instituciones tenemos que estar al servicio de nuestro pueblo de la realización plena de los derechos constitucionales de la felicidad social compartida del bien común de la superación de los problemas que nuestra sociedad presente en las distintas circunstancias históricas está contemplado en la constitución como doctrina la cooperación entre los poderes para el fin supremo de la felicidad de la igualdad de la justicia está contemplado en nuestra constitución y no son palabras huecas palabras vacías son hechos y esos hechos concatenados demostraron que no pudieron con nosotros con Venezuela en el año 2019 ni podrán con Venezuela hagan lo que hagan desde donde lo hagan no han podido ni podrán no es una consigna es una realidad somos de verdad somos de verdad como esta madera lo demás queda en la historia lo decía en su magistral discurso el doctor Iván Darío Bastardo Iván Darío fue militante de ruptura ¿no fue? Tarek en su infancia pues a los 12 13 años lo decía precisamente cuando hacía el recuento de los retos enfrentados de los retos superados lo hizo referencia en su discurso de balance contundente discurso de balance el doctor Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia creo que hay un pensamiento sólido en el campo de la filosofía de la doctrina de la geopolítica del Estado venezolano y se expresa en sendos discursos que he oído con mucha atención y de los cuales también saco grandes lecciones que nos permiten decir que este año 2020 tiene que ser un año de grandes cambios yo si voy voy a seguir insistiendo en el tema de un gran cambio revolucionario en el seno del Estado y la sociedad venezolana voy a seguir insistiendo en ese tema porque si es verdad que somos fuertes para resistir para luchar para defender a nuestra patria y su honor también hay muchos problemas acumulados que ameritan atención y solución ayer tuve un acto muy bonito primer aniversario de la misión Venezuela bella una misión fabulosa bendito el día en que se me ocurrió se nos ocurrió crear una misión para embellecer modernizar y poner brillante a Venezuela y al final del acto yo lo decía lo decía lo decía para mí en primer lugar lo decía para el poder popular lo decía para los ministros las ministras en relación al plan de asfalto no sé si ustedes me escucharon algunos de ustedes habrán visto el acto porque en estos días fui a una fábrica de zapatos que me impresionó la calidad de zapatos que se hacen ahí les recomiendo no compren sus zapatos en París ni en Nueva York cuando quieren los mejores zapatos del mundo mujeres sobre todo y los hombres nosotros también vayan a Catia o a Propatria están las mejores fábricas de zapatos del mundo yo tengo mis zapatos nuevos no se los voy a mostrar ahorita cómodos miren cómodos los zapatos pero así como me llevé una alegría tremenda de motivación de ver el aparato industrial de la pequeña y mediana industria moviéndose produciendo de saludar a los trabajadores y ver sus ojos brillantes de fe de confianza en el destino de nuestra patria de su trabajo también cuando pasé por el 23 de enero y Catia me pareció que estaba en Bagdad camarada Román Chamorro siempre los saludo todos los años aquí mi saludo militante del movimiento político ruptura que Dios lo bendiga hueco hueco y hueco basura sucio y monte Dios mío yo dije donde está la misión Venezuela Bella donde está el plan de asfaltado no podemos autoengañarnos decía yo ayer no podemos autoengañarnos si bien es cierto estamos impulsando planes que avanzan pero cuando uno mira para un lado uno no puede hacerse loco aquí está Darío Vivas que lo acabo de nombrar jefe de gobierno de Caracas Darío vamos a atender todos esos temas y se lo dije a los alcaldes a la alcaldesa a los gobernadores gobernadores a todos nosotros y yo ayer lo dije con mucha fuerza no permitamos que nadie nos caiga a coba no nos autoengañemos hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump es por culpa de nosotros y debemos cambiar todo lo que está mal y debemos levantar una gran fuerza ética moral y espiritual para cambiar a Venezuela en todos sus aspectos en toda la vida de nuestro país debemos cambiar a Venezuela para mejor para bien y es ahora no es para mañana es hoy que nadie se sienta ofendido que nadie se sienta triste pero tenemos que cambiar muchas cosas por eso me atrevo a proponer a la asamblea nacional constituyente ciudadano capitán del pueblo don diosdado cabello rondón que la asamblea nacional constituyente asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del poder judicial venezolano y llevar a un cambio de todas las estructuras del poder judicial en Venezuela necesitamos un nuevo envión de cambios en el poder judicial en la justicia de Venezuela para mejor para bien una mejor fiscalía yo soy quizás el mayor fanático de la capacidad y la honestidad de Tarek Willensack pero él necesita ayuda no podemos dejarlo solo yo lo veo combatiendo y descubriendo a pesar de que la gran mayoría de los fiscales son gente proba honesta valiente también ha descubierto a fiscales tramoyeros o no Tarek los ha hecho seguimiento los ha grabado y no le ha temblado el pulso para meter los presos no ha aceptado llamadas de amigos o amigotes verdad que siempre hay gente que sale a llamar no que él se equivocó pobrecito perdona lo se equivocó y estaba chantajeando y cobrando un millón de dólares para una acusación penal de un fiscal me perdona pues si levanto la voz pero es que me indigno y comparto la indignación y la actuación de nuestro fiscal general del fiscal general de la república y así es la batalla que está dando el compañero Michael Moreno y los magistrados y magistradas para que el pueblo tenga justicia justicia temprana justicia tiempo justicia valga la expresión justa 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 por eso como jefe de estado como presidente de la república me pongo a derecho me pongo al servicio y a la orden de la asamblea nacional constituyente y pongo a la doctora Delcy Rodríguez como cabeza del ejecutivo para formar parte de esta gran comisión reorganizadora de todo el sistema de justicia de Venezuela que le da le de un nuevo impulso un nuevo empuje a la constitución a sus postulados y al sistema de justicia de manera integral justicia un gran proceso de cambio lo pido lo pido como jefe de estado y sé que expreso el sentimiento de mucha gente que quiere más y mejor justicia del cielo a la tierra es la diferencia de lo que es hoy Venezuela y lo que era en la cuarta república del cielo a la tierra los magistrados en la cuarta república los nombraban los bufetes de los multimillonarios o miento los magistrados de la cuarta república dependían de los bufetes de los multimillonarios y los ricachones en Venezuela y los nombraba el CENDIAD y no respondían al derecho a la justicia respondían a las decisiones amañadas de los negocios de los multimillonarios de este país del cielo a la tierra hoy tenemos magistrados en el más alto nivel de la institucionalidad de la justicia en Venezuela absolutamente probos comprometidos con su juramento de justicia comprometidos con la institucionalidad y como se ha escuchado en el discurso del doctor Meike Moreno y del doctor Iván Darío bastardo comprometidos con la patria dando su vida de por medio y llamando al pan pan al vino vino y al imperialismo imperialismo los felicito por su valentía su patriotismo su entrega y su compromiso un tribunal supremo de justicia del tiempo histórico que estamos viviendo démosle la felicidad al país de cambiar todo lo que hay que cambiar y de que el pueblo se sienta a gusto más a gusto más compenetrado con el sistema de justicia con mayor conocimiento de las leyes con una nueva ética una nueva moral es mucho para que ustedes vean por eso parto del hecho de resaltar las fortalezas de lo que somos de lo que hemos demostrado de los logros que juntos hemos conquistado para nuestro país y desde la fortaleza no nos rindamos en la autocomplacencia desde la fortaleza miremos los nuevos retos y avancemos sobre los nuevos retos Venezuela efectivamente tiene una agenda intensa tiene nuestro país una agenda que se va renovando todos los días a nivel internacional hay una agresión permanente contra nuestro país desde Colombia hay una agresión permanente Colombia Colombia no atiende sus problemas Colombia desde Colombia se compila permanentemente contra la paz de Venezuela nuestra fuerza armada nacional bolivariana sabe de que estoy hablando nuestras fuerzas policiales saben de que estoy hablando en diciembre pasado sufrimos un ataque a un cuartel militar en la zona del sur de Bolívar en Luepa de un grupo terrorista entrenado en Cali Colombia en Cali un grupo terrorista hoy por hoy estamos en alerta ante la entrada a Venezuela de grupos terroristas desde Colombia que pretenden cometer actos violentos contra la fuerza armada nacional bolivariana y con las instituciones de la república quiero decirlo aquí en esta tribuna en esta alta tribuna de la república y alertar al pueblo de Venezuela de estos grupos terroristas y que funcione la unión cívico-militar policial para la defensa de la paz en Venezuela detrás de todos estos planes terroristas hay un solo nombre Iván Duque la desesperación de Iván Duque su desesperación ahora crece debemos estar conscientes no solo por la rebelión popular que hay en Colombia contra el modelo neoliberal y el fracaso de Iván Duque no solo por eso no solo por la fortaleza de la revolución bolivariana y nuestras victorias del 2019 y el arranque con jonrón como dijo bastardo el arranque con aquel jonrón de este año que hemos arrancado bien no solo se desespera por esos dos motivos tiene un nuevo motivo de desesperación los cuerpos policiales de Venezuela con sus mecanismos de investigación el FAES tan atacado por Michelle Bachelet y el imperialismo el FAES hace tres días atrás cuatro días en uno de sus operativos de inteligencia vigilancia vigilancia patrullaje capturó a una senadora que se había fugado de Colombia han seguido ustedes este caso verdad la senadora Aida Merlano fue capturada por el FAES había una orden de aprehensión código rojo lo llaman un código rojo de aprehensión de esta senadora y fue capturada se le leyeron sus derechos y está detenida a las órdenes del ministerio público y de los tribunales de la república todo indica que Iván Duque va a persistir en su fantasía política de creer que en Venezuela manda Juan Guaidó él envió una carta solicitándole a Juan Guaidó que procediera a la deportación no crean no crean que es objeto de burlas en Venezuela nada más en Colombia lo han destrozado lo han destruido con críticas burlas falta de realismo político falta de pragmatismo político falta de estatura de estadista Iván Duque extremismo ideológico las relaciones internacionales no se pueden guiar por el extremismo ideológico nosotros queremos justicia ayer lo dije no solo en el caso de Aida Merlano no solo en el caso de los jefes de los rastrojos que los tenemos aquí acusados de crímenes de terrorismo de narcotráfico en Colombia y el gobierno de Iván Duque no ha querido solicitarlo por algo será más de 30 casos están en los tribunales de la república y no ha querido sencillamente yo lo decía ayer en el caso de la senadora y en Colombia ya lo señalan será que se hacen los locos y juegan a la fantasía porque no les interesa que la senadora Aida Merlano llegue a Colombia y declare ante la justicia todo lo que sabe de la clase política y económica de Colombia estoy convencido que es así por eso he tomado la decisión y le he pedido al fiscal general al tribunal supremo de justicia que se invite a las instituciones colombianas que quieran venir a tomarle declaración a la senadora Aida Merlano aquí en Venezuela que pueden venir serán bienvenidos y además se le va a dar todas las garantías para que esta ciudadana colombiana declare desde Venezuela ante la fiscalía ante los tribunales y digo más hago invitación pública a los senadores de Colombia a los diputados de Colombia que quieran venir a la prensa colombiana que quiera venir a entrevistar a la senadora Aida Merlano que están las puertas abiertas para que vengan a Venezuela y ella pueda declarar sus verdades y decir todo lo que sabe y todo lo que le aconteció Justicia Verdad Verdad y Justicia Si la montaña no va a Mahoma Mahoma va a la montaña Si Banduque no quiere Aida Merlano en Colombia se abre la puerta de Venezuela para que venga Colombia a Caracas y aquí si va a haber verdad y aquí si va a haber Justicia Quería anunciar esto ante este Tribunal Supremo porque debe saberse la verdad Por eso la desesperación de Iván Duque que ha dado órdenes a los grupos terroristas de hacer alguna acción en los próximos días contra algún objetivo militar o civil de Venezuela Alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana Por eso la desesperación al máximo Tres factores de desesperación Su crisis allá en el mes de febrero retoman las marchas los paros los movimientos sociales en Colombia Segunda razón la fortaleza de la revolución bolivariana que apunta hacia una gran victoria electoral este año 2020 de las fuerzas bolivarianas en las elecciones parlamentarias y el tercer nivel de desesperación que nunca pensaron que íbamos a capturar a esta pieza clave de la justicia hoy por hoy en Colombia la senadora Aida Merlano nunca pensaron pero en Venezuela trabajamos todos los días inteligencia contra inteligencia investigación el SEBIN el DGCIN el FAE el 6PC la policía nacional bolivariana todos trabajamos el poder popular el SP3 todos trabajamos porque cuidamos la paz del país parafraseando al libertador como le gustaba a nuestro comandante Chávez repetir la paz del país el bien más preciado con el que abrimos las puertas a reconquistar o a conquistar o a consolidar todos los demás bienes de la justicia de la prosperidad del crecimiento y del bien para Venezuela lo prometido es deuda no me voy a extender les doy las gracias por esta invitación y felicito al Poder Judicial por su inicio del año judicial 2020 hoy 31 de enero muchas gracias que Dios bendiga nuestra patria palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en esta apertura de actividades judiciales correspondientes al año 2020 en un discurso contundente ha pedido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estar alerta ante los planes son golpistas y conspirativos desde el vecino país Colombia nombre apellido Iván Duque estaría detrás de estas acciones golpistas también pidió a la Asamblea Nacional Constituyente al presidente de la ANC Diosdado Cabello que asuma y nombre una alta comisión que estará presidida además por la vicepresidenta Delsi Rodríguez magistrados y magistradas Calicto Ortega Marjorie Calderón Guerrero Mónica Mistiquio Grisel López Quintero quienes acompañarán en su retirada al ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela hasta la entrada sur del Tribunal Supremo Supremo de Justicia Buen provecho Venezuela Nicolás Maduro a esta hora se despide de este auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia con ese llamado a la ANC Ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se agradece al distinguido público presente permanecer en sus puestos hasta tanto finalice la sesión solemne ha pedido el presidente constitucional Nicolás Maduro una reforma profunda al poder judicial y un cambio justamente para avanzar a una justicia más expedita una mejor fiscalía además ha agradecido también el trabajo que viene realizando el fiscal el doctor William Zapp así como también el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno me pongo a derecho al servicio a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente y pongo a la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez al frente de esta gran comisión reorganizadora del sistema de justicia en Venezuela en otro de los puntos de interés ha precisado que se mantienen en alerta ante los planes conspirativos desde el vecino país el Tribunal Supremo de Justicia en pleno y las altas autoridades judiciales de la República es importante destacar que el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en torno al caso de la senadora Aida Merlano ha tomado la decisión ha pedido autorización al fiscal también el Tribunal Supremo de Justicia para que se invite a las instituciones colombianas así como también senadores y diputados colombianos a tomar las declaraciones de la senadora Aida Merlano capturada acá en territorio venezolano quien estaría pues dando pista de estos planes conspirativos por lo que al presidente de Colombia Iván Duque no le interesa retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela las relaciones consulares se ha negado pero acá las decisiones las toma el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro de esta manera se realiza la apertura de las actividades judiciales correspondientes al año 2020 al tiempo que el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro ha precisado que en el 2019 prevaleció la fortaleza moral de las instituciones de la democracia la fortaleza de la República Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atención presente en AR la Fuerza Armada con la Fuerza Armada a la República en jefe de Venezuela ¡Gracias! ¡Al hombro! ¡Ar! Parte de esta apertura de actividades judiciales correspondientes al año 2020 con la participación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro quien en este escenario ha pedido reformar, reorganizar el sistema de justicia venezolano así como también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantenerse alerta ante los planes golpistas de la ultraderecha también en complot con el presidente colombiano Iván Duque